¡Hola! Resulta que hace algunos días a mi amigo Helova y yo nos invitaron a un evento de Minecraft Bedrock que estaba inspirado en los juegos del calamar llamado Creeper Games Un evento genérico con pura gente de random, ¿me digo qué? Y pues en este video verán un pequeño resumen de lo que pasó en el día 1 y de cómo nos fue a mi amigo Helova y yo y bueno, espero que lo disfruten y que no se duerman Recuerden que hace un evento de Minecraft Bedrock y eso ¿Y esto es fandoms? Sí, 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 sí Hola Sí, te escucho Está bien, gracias Hombregos, ¿qué cuentas? ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Y qué hacemos en este lugar tan misterioso con tanta gente random? No, tengo ni idea, pero estoy bien aburrido ¡No! ¡No! Vamos con los guardias No, huevón Esos guardias no me dan ni buena espina Aunque maltratan a... Maltratan a la... Tú lo hiciste desde cero, ¿no? ¿Qué me miras, huevón? Eh, este... este vato ¿Quieres problemas? ¿Quieres problemas? ¿Quieres problemas? O sea, él... ¡Mira, mira, 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 mira! Madras, uy, pelea ¡Pu! Me cayó más tonto, huevón Y yo te cuento que casi llego un poco tarde al evento debido a que... Yo también Porque, o sea, porque yo me quedé jugando plantas contra zombis No, yo me fui a... a comprar doritos, si quieres, me mando fotos This is my kingdom This is my kingdom Why? What? Why? 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 Why, why Why, why, why? Why, why, why? Why, 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 why Hay que estoy mandando la foto Ok, se rompió eso Ni modo Congelados ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es esto? A la mar Uy. ей, ¿qué Ey, qué hacemos? Mira Con cánserbero Cánserbero Cam Caesarbero Es con los bloques esos de miércoles Los guardias van a poner esos bloques Y nosotros no tenemos que dejarnos agarrar Sí, son los guardias Son los guardias los que ponen nieve Más chapa No pudieron inventar un comando Para que se fuera el mapa llenando de nieve El administrador Oye, el administrador se puso triste Está llorando Un momento sano No, no te lo co... Te juro que quiere ¡Uy! ¡El admin! ¡No! ¡Quién lo está matando con espadas! ¡Corre! 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 ¡What! ¡Me pego! ¡Más sinvergüenza! ¡Corre! 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 ¡La espada! Es que se muera con esto ya ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A mí no me la ponen! ¡A mí no me la ponen! ¡No, no, no, no! ¡A mí no me la ponen! ¡A mí no me la ponen! ¡No me la mame! ¡No me la ponen! ¡No! ¡Quieres comer! ¡Venos aquí! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Yo te cojo! ¡Se distrajo! ¡Se distrajo con la gente de ahí! ¡Despuntamos cómo se mueren! ¡Se pusieron los rebeldes! ¡O sea! ¡What! ¡Eh! ¡Esa es supervivencia! ¡Mátalo! 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 ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Revelación contra Inguardia! ¡Revelación 2022! ¡Oh, mierda! ¡Están pegando a mí! ¡Epa! ¡Me están haciendo! ¡No! 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 ¡Qué genéricos! ¡Terminó! ¡No! ¿Qué se hizo, Webon? No sé Vale A ver Tenemos que buscar a Urbox Webon, si nos dan espadas de madera las hacemos ¡Esto que está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ey! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Urbox! ¡Corre! ¡No! VAMOS POR EL, VAMOS POR EL MOMENTO EPICO, MOMENTO SEMPADA, VAMOS URBOX OH MY GOD, VAMOS 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 DEJAMOS URBOX SEMPADAS BUENA OK, URBOX, URBOX, VAMOS SE ACERCA, SE ACERCA EH Y al final, logramos sobrevivir al día 1 FIN